Hernán, bueno, partido raro, a los 4 minutos ganaban y a los 11 se quedaron con un hombre menos, tuvieron que aguantar todo el partido, sin embargo se sumaron los 3 puntos. Sí, importante, importante sumar y más de visitante. La expulsión, bueno, sí, rara, qué sé yo, muy temprana, pero pudimos acomodarnos, ser ordenados, que es lo que pedíamos, y con eso pudimos lograr el triunfo que queríamos. Es un equipo que tiene su juventud, pero también su equilibrio con la experiencia del caso, por ejemplo, de Rubén Río, ¿no? Sí, sin duda, es lo que estamos buscando, el equilibrio entre los chicos que recién arrancan y la gente que hace rato que está jugando para que podamos llegar a ese equilibrio y poder sumar experiencia y a su vez juventud. ¿Para qué está este barrio este? Para sumar, creo que estamos para seguir sumando, para seguir aprendiendo, la verdad que armamos un grupo a principio de año que pensábamos que no íbamos a hacer fútbol y bueno, gracias a Dios se logró un grupo humano importante y eso hace que, bueno, que trabajemos todos unidos para poder sumar nada más. Bien, con una baja, Sebastián, que se lesionó, bueno, el papá tampoco pudo estar, estás vos como técnico. Sí, anda con unos problemitas de salud, Jorge, Seba, que se nos rompió un ligamento del tobillo, todas cosas que por ahí restan, pero que, como te dije antes, con el grupo que tenemos y seguimos apoyándonos y bueno, eso hace que salgamos adelante. Mancho, muchísimas gracias y felicitaciones por la victoria. No, gracias a vos y un saludo a toda la gente de Barrio Este.